El alcalde Carlos Julio Socha, acompañado por Wilmar Cepeda, director regional del SENA y su equipo de trabajo, visitan las instalaciones del SENA en Villa del Rosario. Bueno, un saludo a todos los rosarienses, muy contentos de que el alcalde Socha nos haya recibido en el día de hoy, en esta su sede del SENA aquí en Villa del Rosario, para que podamos articular esfuerzos y formalizar también las acciones que vamos a hacer para darle un impulso a esta sede del SENA en Villa del Rosario. Tenemos necesidades a las cuales el alcalde Socha inmediatamente nos ha dicho sí, se ha comprometido y va a darnos toda la mano, el respaldo necesario para que podamos darle un fuerte impulso a esta sede. Quiero contarles que en junio vamos a abrir una oferta muy importante a partir del 17 de mayo. Va a estar en nuestras redes sociales, en nuestra página SENA Sofía Plus. Vamos a abrir muchísimos programas nuevos aquí en Villa del Rosario para que los rosarienses puedan estudiar aquí. estén muy pendientes de esta nueva oferta y seguro con el impulso que el alcalde Socha le va a dar, vamos a poder seguir abriendo muchos más espacios y trayendo buenas noticias a toda la comunidad. Doctor, ¿se espera la segunda fase precisamente acá en el SENA para que básicamente haya más presencia de la parte institucional? Bueno, el alcalde Socha primero se ha comprometido con unas necesidades que tenemos en la primera fase para poner a punto esta sede y por supuesto lo que va a ser la segunda, de iniciar las gestiones necesarias ante el gobierno nacional, el esfuerzo también local, para que podamos tener muy pronto completa esta sede en sus dos fases y por supuesto el compromiso del SENA para dotarla, para traer todo el mobiliario, equipos, computadores y maquinaria que sea necesaria, encargarnos de toda la dotación y la puesta en marcha una vez esté culminada la sede, con todos nuestros instructores, con los programas que ustedes quieren. El alcalde me decía cuántas aulas necesita el alcalde, las que usted construya, nosotros se las llenamos en las tres jornadas, mañana, tarde y noche, queremos tener full con toda la dinámica necesaria de este espacio y como lo ha dicho lo primero que vamos a hacer es poner el aviso en el frente para que todos los rosarienses tengan este punto, sea un punto clave de ubicación para toda la comunidad. La gente siempre está esperando precisamente las carreras técnicas, ¿no? Por parte de acá de la gente de la zona de la frontera. Vamos a abrir técnicos y tecnólogos, ya se nos vienen muchas carreras importantes, por ejemplo el alcalde ya nos ha dicho, nos va a poner internet para que podamos abrir también carreras de sistema, nosotros traemos los computadores, los equipos, vamos a abrir varios técnicos en este momento en temas ambientales, también de topografía, los comerciales que siempre la gente le gusta, asistencia administrativa, poner a funcionar este taller de confecciones. En junio, mejor dicho, para el segundo semestre vamos a tener a full esta sede del SENA en Villa del Rosario, con el apoyo decidido del alcalde Socha. ¿Van a tener la posibilidad a la gente migrante de participar también en estas actividades? Todos los migrantes que estén regularizados, que tengan sus permisos, pueden participar igual que cualquier colombiano, tienen el mismo acceso y son llamados a poder hacer parte de todos los servicios del SENA. ¿Qué carreras hay en este momento acá, o talleres, o capacitaciones? En este momento ya tenemos algunas en confecciones, tenemos un técnico en producción dancística, tenemos algunas formaciones con población víctima, pero por eso le digo, estén muy atentos, el 17 de mayo en páginas de SENA Sofía Plus y todas nuestras redes sociales, la oferta importante que se nos viene para Villa del Rosario, inscripciones a partir del 17 de mayo y empezamos formación en junio. Bueno, muy amable, vamos con el alcalde, muy gentil doctor, vamos con el alcalde Carlos Julio Socha Hernández, el alcalde, bienvenido a nuestros medios de comunicación y hablemos precisamente de esta importante reunión aquí con el director del SENA regional. Bueno, muy contento, agradecido con Dios que nos encontramos aquí con nuestro director regional del SENA, doctor Wilmar, donde se ha comprometido, en donde a partir de junio vamos a tener full de todos los cursos que se dictan en Cúcuta, porque el compromiso conmigo, con Carlos Socha, yo me metí, incluí dentro del programa de gobierno que haríamos el SENA aquí en Villa Rosario y por supuesto que no va a ser la excepción en este tercer mandato. Pero lo preocupante es que se hizo esta primera sede, pero no fue articulada con el mismo SENA, yo no entiendo por qué, esto está muy horrible, esto quedó mal proyectado arquitectónicamente porque hicieron unos pasillos largos y las aulas muy pequeñas, el techo ya está que se cae, ustedes vieron unas fotos ahí y sobre todo que no tiene ni siquiera aire acondicionado, no tiene cafetería, no tiene ni siquiera una oficina para el coordinador que va a quedar aquí general del SENA y sobre todo que las aulas quedaron muy pequeñas. Me comentan que fue que se le dijo aquí a la alcaldía en ese entonces que articularon este proyecto porque es que el SENA es el que sabe cómo va a quedar la infraestructura. Entonces, yo hago un llamado a los organismos de control que esto no es así, gastar los recursos por gastarlos. Cuando uno gasta un recurso es para poder a funcionar lo que se debe hacer. ¿Qué tal yo voy a hacer un hospital a mi gusto? Un hospital se tiene que hacer de acuerdo a las directrices del gobierno nacional a través del Ministerio de Salud. Así se tenía que construir esta sede de SENA. Si hubiera habido una casa vieja, pues se tenía que articular, modificar y arreglar, pero esto quedó prácticamente infuncional. Pero bueno, eso ya pasó. Lo importante es que hoy me comprometí con nuestro director que es nuevo, una persona dinámica, inteligente y que vamos a hacer la segunda etapa. Vamos a buscar los recursos del orden municipal y si no del orden departamental o nacional y si no buscaremos un empréstito o lo que sea, pero lo importante es que el SENA debe estar aquí al 100% con todas las modalidades de marroquinería, bisutería, cualquier curso técnico o tecnológico que la gente requiera y que la oferta de SENA es muy buena porque yo siempre he dicho como empresario que cuando necesito la secretaria o cualquier tipo de servicio que tengo, siempre he pedido una de SENA porque SENA capacita muy bien y tiene una demanda en empleo que la gente o los microempresarios o empresarios le abren las puertas de SENA. Entonces muy feliz y contento porque vamos a hacer un SENA digno de los rosarienses.